¡Gato! ¡Gato! ¡Buena gato! ¡Está tan frío, me voy a dormir hoy! ¡Para gato es un bolso humano! ¡La mafia es para él! ¡Hay unos años, muertos policiales! ¡Ya aquí! ¡La jefa dice muy tarde! ¡Braya! Ahora quiero que sepa que no hay nada ¡Ya sé! Mi cariño hacia ti, hacia ti Mi cariño hacia ti, hacia ti ¡Yo te adoro como eres! ¡Como tú también me amas! ¡Con todos mis errores y depintos! ¡Grabate en la mente lo que digo! ¡Siempre! 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 ¡Te amaré! ¡Ya te adoro! ¡Y te amaré! ¡ poquete en la mente lo que digo! ¡Siempre! ¡Me amas! ¡Con todos mis errores y depintos! ¡Grabate en la mente lo que digo, Beatriz! Siempre, siempre, siempre Beatriz Te amaré Beatriz Betty Igualita de mi madre, Betty Beatriz Mis hijos, el Terrible Cristian Si vieron, si querían que no Serrito el Pino Ahora, esperale Que sepa Que no hay nada Mi cariño hacia ti Hacia ti, Cristian Mi cariño hacia ti Hacia ti Yo te adoro Como tú también Con todos mis errores Y defectos Graba tenemente Lo que dijo Siempre Siempre Y siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Buena Cristian Ay, rico, rico, rico A ver, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico ¡Salud, salud! Jessica, Jessica Andabuelas y su siedra Beatriz ¡Buena Beatriz! ¡Madrid, no hay dos, no hay dos, no hay dos! Y señora Jessica Jessica Andabuelas No hay más La de más son copias ¡Oiga, claro! ¡Ella es la titular! Jessica Andabuelas Beatriz ¡Alto fuerte, policiales! ¡Ya tú! ¡Oye, cabrón! ¡Y lo bailamos! ¡Sherín! ¡Pino! Y se me quedó en la cancha de guía para la vida y mi padre Porque mi familia Éramos felices Se me la calla ya que yo bailaba con mi rebañito De los chiquitos De nuestro Perú Un viejo que te ando de bueno lo dejo llorando El niño y 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 el niño no estoy esperando Manalgué el alma Abrandarte Se fue Una carga para mí ¡Me trago! ¡Me trago! ¡Me trago! ¡Porque si no! ¡Se rompe! ¡Y que será! ¡Me trago! ¡Ay! ¡Ricosita Juanca! La gente hermosa del Pino, con cariño ¡Juanco el Somor Ricol! ¡China! ¡La madrina del Pino! ¡Buena China! ¡Elena! ¡Juanco el Somor Ricol! ¡Elena! ¡Una carta para mi marido! ¡Y que tal vez el mar se lo trago! ¡Porque el Señor! ¡Se lo fue! ¡Y que será! ¡De nuestro lado! ¡Y que será! ¡Y que será! ¡Nuestro hogar! 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 Eliana, con Eliana, después te se ha dejado Gerardo Labó, rumbo a Chulucana, Gerardo se va en cachaco.